Hola, hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, dondequiera que nos vean, estamos transmitiendo en vivo desde el Caribe Mexicano para el Mundo, en nuestra primera temporada de periodismo joven, hoy estamos con la periodista Adriana Varillas, que le toca exponer el tema libertad de expresión, pero antes de continuar con ella, bueno, vamos a saludarla primero, ¿qué tal Adriana? Muchas gracias, la verdad, gracias, muy agradecida por haber aceptado esta participación, tu colaboración en estos cursos. Ay, no, al contrario, muchísimas gracias a ti, Toni, por la invitación, y bueno, a la gente que se está conectando esta mañana, pues, muchísimas gracias por mostrarse interesadas e interesados con este tema que nos atañe a todas y a todos, y pues, muchísimas gracias. Muy bien, antes de continuar con su tema, que nos explique en qué consiste, ella es Adriana Varillas, periodista mexicana, nació en la Ciudad de México, estudió en la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, radicada en Cancún, Quintana Roo, desde hace veintiún años, es corresponsal del periódico El Universal desde desde el dos mil dieciséis, y escribe desde hace un año para el portal digital estamos aquí punto MX de cobertura regional. Durante dos décadas se ha especializado en temas ambientales, turísticos, y de género. Actualmente está enfocada en asuntos sobre derechos humanos y movimientos sociales. De eso vamos a hablar también en un momento, digo, tiene muchas, este, un amplio, amplia experiencia en temas de esta índole, pero aquí me llamaba la atención algunas cuestiones, ha sido reportera, jefa de información y coordinadora de proyectos especiales en medios locales, fue columnista editorial para el grupo Radio Fórmula Quintana Roo, y co-conductora del noticiero principal de esta estación, es integrante de la Red Nacional de Periodistas y de la Red de Periodistas de Quintana Roo, fue becaria, fue becaria del programa regional Go Joven, Go Joven, de liderazgo juvenil de temas de salud sexual y reproductiva y medio ambiente. Bueno, y más temas de aquí que nos compartió Adriana Varillas, pero hoy te toca el tema de exponer ante nuestros becarios también que se están conectando por línea, y que estamos aquí también de manera presencial. Para hacerle llegar a ustedes esta información ya tenemos conectados a nuestros amigos. Saluden. Creo que no nos escuchan bien. Ahí está. Hola, ¿qué tal? Gracias. En unos minutos comenzamos. Adriana, ¿qué es este tema de la libertad de expresión? Son personas que están, que se interesan por el periodismo, comunicar a su comunidad, pero ¿qué elementos debe de contar las personas cuando se dice libertad de expresión? Bueno, es un poquito de lo que vamos a hablar en unos minutos, pero bueno, básicamente creo que el eje de lo que intentaré transmitirles esta mañana es que no perdamos de vista nunca que la libertad de expresión es un derecho humano, es un derecho que tenemos todas y todas las personas, simplemente por el hecho de nacer. Está ubicado dentro de la Carta de Derechos Universales también, está garantizado y reconocido por nuestra Constitución Mexicana y por diversos tratados internacionales, y una cosa que es muy importante es que la libertad de expresión no es privativa solo de las y los periodistas o de las y los comunicadores, sino de todas las personas. Todas las personas tenemos derecho a ejercer la libertad de expresión. Muy bien, pues ese es el tema que hoy vamos a tratar. Ya en unos minutitos más, muchísimas gracias a Diana por tu participación nuevamente, y también a las de nueve a diez tenemos otra participación de Alejandra Flores, ella es también especialista en temas de cultura y promotora cultural, también con un tema de taller literario, así que aquí vamos a estar en una hora. Muchísimas gracias chicos, ya están listos para comenzar. Arrancamos. Muchísimas gracias chicos, saluden. Comenzamos. Amigos, nos vemos porque vamos a dejar a Diana Varillas con su tema aquí en la sala de formación periodística de Cancún Channel. Nos vemos en una hora.